Muy buenas a todos y bienvenidos al refugio. Hola gente, ya estamos por aquí. Voy a cambiar ya la meta. A ver, un momentito. Dame un segundo. Aquí. ¿Es este? No, es este. Hay que cambiarle, hay que cambiarle a la gente. Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas. Ayer al final salí a cenar. Ayer al final salí a cenar y eso, y no hice directillo. Esta semana me he tomado un día de descanso. Inaceptable, 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 inaceptable. Lo siento, lo siento, lo siento. No, de verdad, a mí solamente me gusta tomarme un día de semana de descanso. O sea, a mí me gusta tomarme un día de semana de descanso, si no, me muero. Si no, es que no puedo, no puedo, no puedo. No puedes descansar. No se puede, no se puede. Realmente, real, real no se puede. Estamos en directo. Vamos a las alcantarillas de... En Erdenring. Con un botón. Es Leindel, ¿no? Vamos a sufrir. Hostia, es que... Es que lo estoy pensando. Va a ser duro, ¿eh? O sea, es que me tengo que cargar un MOG. ¿Abandonaste a Julio en el super? No es que lo haya abandonado, estoy esperando a que metan alguna actualización chula y todo eso. No hay mucha... No tengo prisa, el juego lo voy a seguir jugando. Pero el otro día jugué a lo de escalar. Así que hoy toca... Hoy toca botón. Y ayer no hice directo. Hoy toca botón. Hay que seguir con el botón. Estoy acomodándome. Y mientras que hace nada... Empezamos el reto y ya estamos en las cloacas. Vamos poco a poco, vamos poco a poco. Vamos poco a poco. MOG, vamos a por ti. Va a ser duro. Va a ser duro porque no me acuerdo cómo ir. Pero seguro que se puede hacer. Dicen que mañana meterá actualización al super. Lo mejor que podía pasar. Porque hoy hago botón y mañana actualización. Lo tendría que buscar. Seguramente hay algún vídeo. O sea, algún Twitter en el que tengan un roadmap o alguna cosa así. Seguramente, seguramente. ¿Cuál toca ahora? En Elden Ring, las alcantarillas, nos tendremos que enfrentar a un MOG. ¿Por qué? Porque quiero intentar conseguir un escudo. Pero estoy empezando a pensar... Llega un momento en el que realmente... Sí, lo voy a hacer. Pero ya no sé si me merece tanto la pena. Aunque es el mejor escudo del juego. Es una barbaridad. Pero no sé cuánto me merece la pena el quedarme calvo con esto. Eso por un lado. Y por otro, si no lo llegamos a conseguir... Que yo creo que sí lo conseguiremos. Pero si no lo llegamos a conseguir, no pasa nada. Porque no es la run principal. Y tendríamos el Gigante de Fuego. Tendríamos el Gigante de Fuego. Creo que el siguiente boss es el Gigante de Fuego. Me suena a mí. Me quiere sonar a mí. O sea, el siguiente boss, obligatorio, es el Gigante de Fuego. Ayer no abriste y se pasó por aquí Fran sin nada. Te lo perdiste. Ah, vale, vale, vale. Vale, 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 vale. ¿Qué sucede? ¿Qué ha dicho ese criot? Ah, vale, vale, vale. A Twitch le falta variedad de anuncios. Sí, 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 sí. No sé si ahora habrá más anuncios que antes. Yo tengo los anuncios puestos de los de siempre. Eso seguro. Yo tengo puestos los anuncios de siempre. No sé cómo estará la cosa. No sé cómo estará la cosa. Te quedas sin huella de estirar. También, 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 también. Estoy con ganitas. Estoy con ganitas. Estoy con ganitas de seguir el juego. Ahí me ha spammeado el puto anuncio de iPhone. Vaya. Pasó el de Blue Label de Johnny Walker diciendo que es un elixir. Hace poco vi el vídeo ese. Otra vez. ¿El botón funciona bien o no? El resumen más rápido es decir no. No funciona bien. Y tengo que estar cambiándolo cada directo. Pero es parte de la... Eso es, eso es, eso es. Botoncito. Día de botoncito de relax. Me doy el lujazo sábado de botoncito. El mismo anuncio... Ya, ya. En principio, los anuncios de lo mío tienen que seguir igual. Digo yo. Digo yo. Está siendo una remada gorda, Yusef. Está siendo una remada gorda. Pero lo estoy haciendo con paciencia. Que es justo lo que yo quería. No me quiero saturar. Y como lo estoy haciendo poco a poco con paciencia. Está saliendo. Y está saliendo muy bien. Bayo Muyayo. ¿Cómo estás? Muy buenas. Está saliendo muy bien. Porque voy muy paciente. ¿Un anuncio en alemán? Monty. What? Samantha. Muchísimas, muchísimas gracias por la suscripción. Te lo agradezco un montón. Bonito gorrito. Yo no sé. Me lo pongo de vez en cuando. Es el gorro que me hizo mi madre. Y me lo voy poniendo. Bonito gorrito. Sí. Para la salida del DLC. Ya habré o pasado el juego. O decidido que no voy a matar una Malenia. O algo así. Porque sí. El gran muro para completar todos los recuerdos en el juego. Es Malenia. Es así. Malenia y Moj. Creo yo que también va a ser muy loco. Para Moj. Por lo menos hay truquitos. Porque está. El Estus que te quita el sangrado. Durante un rato. No sé durante cuánto tiempo. Pero hay un Estus que no te pueden meter sangrados. Y. También están las cadenas de Moj. Que las tenemos. Las hemos pillado. Hay cosas para hacer más fácil en cierta manera a Moj. Hay cosas. ¿Cómo harás el DLC si no hay que matar a Moj? Porque si quieres completar. Que ya lo sé que irás. Te estoy diciendo que lo tendré que hacer. Pero Malenia no. Malenia no hay nada. Entonces. Para Malenia. Lo único que se me ocurre es. Cambiar mi build. Malenia es muy complicado. Primero creo que voy a probar. Con una espada tipo la Rivers of Blood. Es posible. Malenia he visto una build de escudo. Más cazador de serpiente que se baja fácil. Claro. Si eso se puede hacer también. El escudo y lanza. Hay cosas. Hay maneras. Pero que no voy a poder pelear. Con un escudo y una espada. Estoy casi al 100%. Obviamente también he estado observando. Muchas cosas. Tengo. Tengo. Muchísimas gracias por la resuscripción. Te la agradezco un montón. Gracias tío. Por fin he nacido. Silly Respect. Gracias. Muchas gracias. Tengo informaciones de un montón de cosas. Por ejemplo. También he buscado. La ceniza que más Stagger meta. La ceniza que más Stagger meta. También me viene bien. Una ceniza que meta mucho Stagger. Por ejemplo. Cenizas que meten mucho Stagger. Son. Esta que te dan. ¿Os acordáis de la espada? Esta que te dan. Que creo que está ya en más 8. Que te la dan en el. En. En donde están todos los tíos en el círculo. Grande Silly. Adoro tus retos. Y me alegra andar por aquí otra vez. Por cierto. ¿Qué consejos me podrías dar. Para iniciar en el mundo del GTA Roleplay? Es entrar y divertirse. Ya está. No te centres en. Quiero ser una banda. Quiero ser no sé qué. Hombre. Es entrar. Es entrar y quitarse el miedo a entrar. Ya después te lo pasas bien. Es lo único que te puedo decir. Para iniciar en el mundo del GTA Roleplay es. Entra en un servidor ya. Y empieza a hacer cositas. Búscate un trabajo. Conoce gente. Con esa gente ya harás. Lo más complicado va a ser que encuentres con quién hacer rol. Pero seguro que encuentres a alguien. Más que nada a lurkear porque tengo los ánimos por los suelos. Aprovecho el hablar para mandarte ánimos con el reto Silly. Que cada vez falta menos. Un abrazo grande. Gracias Kiwi Drew. Y Scriu Kappel. Gracias de verdad. De verdad que... Muchísimas, muchísimas gracias por la resuscripción. No sé si se escucha muy alta la música tío. Me tengo que poner en el stream deck para bajar el volumen. Que eso lo tenía yo antes. Y ahora ya no lo tengo. Lo voy a intentar poner ahora. Yo que sé. Control Center. No puedo... Volumen. Volumen. La fuente que sea... No. Es que no es eso. Quiero quitar... Quiero bajar el volumen de Chrome. Y yo me acuerdo que había una cosa. Había algo para bajar... El volumen. Pero no me acuerdo cuál era. No me acuerdo tío. Quiero bajar el volumen de Chrome. Pero no tengo el botón para bajar el volumen de Chrome. Lo tenía antes pero no me acuerdo cuál es. Lo tengo que mirar. No sé de qué música hablas. Claro, claro. En el mezclador de volumen. Ya, pero... Quiero que sea... Quiero que sea... No. Atajo... Multimedia... Es que... Sistema, multimedia, acción, volumen. Pero me tiene que decir... Me tiene que dejar... No, es que esto es el volumen general. Yo lo que quiero es quitar el volumen de... Claro, es que es lo que te digo. Tengo que buscarlo. Porque creo que me tendré que descargar algo para que tenga el volumen... De todos los audios. Que es lo que no me deja esto. Ya, pero bueno. Sé criote. Tú, juégalo. O sea, que lo juegue el rol como lo quieras jugar. ¿La build con Revers of Blood sería build de pokear sangrado tras sangrado? Sí, sería de... Sería de intentar meter sangrados todo el rato. Y la Revers of Blood mete muy bien el sangrado. Son muchas cosas que hay que pensar. Pero todavía no estamos en Malenia. Eso es problema para mi futuro. Pero a ver, Mordekai... Pero es que creo que no estáis entendiendo lo que estoy diciendo. Espérate. Es que no puedo subirlo. Bueno, se me va a desconectar, pero me la pela. ¡Quiero poner bajar el volumen con esto! Bueno, Skainer. Sé bajar el volumen. Pero tengo que hacer que este botón sea el que baje el volumen. Que me estoy diciendo... Pero el mezclador del volumen. Pero... Que ya lo sé yo que el mezclador del volumen. Pero que quiero poner el botón. Quiero ponerlo para que lo baje desde aquí. Si he dicho eso, que no lo tengo en el... Que no lo tengo en el stream. De que no lo... Que no... Pero con botones no se puede hacer también. Claro, pero... Con esto se puede hacer porque lo hacía antes. Al final bajo el volumen con el botón de morse. Exactamente. Tíos, ¿cuándo sale el Pony Island 2? Es que no tiene fecha, ¿no? ¿Yo quiero el Pony Island 2? Bueno, lo que sí sale este el día 20. Claro, fecha de lanzamiento por confirmarse. El día 20... Sale... El Dragon's Dogma. Yo entiendo que lo va a jugar todo, Dios. O sea, es un juego que no está hablando nadie. Y que cuando salga va a estar jugando todo el mundo. Todo el mundo cuando salga el Dragon's Dogma lo va a estar jugando. Recuérdenlo. Recuérdenlo. Es... Es buen juego. Es... Es buen juego. Ya salió el Backpack Platter. El Backpack... Backpack Battles. Creo que sí. Muchos están hablando de Dragon's Dogma 2. ¿Sí? ¿Están hablando muchos? No sé. No me ha dado esa sensación de como que la gente... O sea... Sé que lo estamos hablando en el TS alguno. Porque es que el juego tiene muy buena pinta. Pero no... No lo había oído... No lo había oído por ahí. Yo supongo que lo jugaré en directo. Pero claro... Tengo que seguir con el reto mío. Obviamente. Gona. Seguramente Gona esté con el Backpack... Backpack... Battle. Gona. ¿Estará en directo? Gona. No. No está en directo. Pero seguramente lo estuviera jugando. Si no estará con el Backpack Hero. Que también es juegazo. No. Está el Backpack... El Backpack... Sí, así es. Ah, no. Salió ayer el Backpack Battles. Claro. Si es que iba a salir... El día que yo estaba haciendo directo... Iba a salir el día siguiente. Claro, si el Backpack Battles está guapísimo. Qué difícil es decir el nombre, ¿eh? Gona está haciendo vídeos. Claro, 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 claro. Sí, yo lo sé. Sí, yo lo sé. Yo de vez en cuando algún juego le recomiendo. Yo creo que a Gona le recomendé el Inscription. Me suena mucho que a Gona le recomendé el Inscription y alguno más. Yo algunas veces hablo con él. Pero... Para recomendarle algún juego que digo, Gona, estos son tus juegos. Porque Gona tiene un perfil en el que digo, sé que este juego a lo mejor lo está pasando por alto y sé que le molaría. Sí, el Pony Island, claro que lo jugó. Pero algunos juegos le he recomendado. No sé cuál le he recomendado a Gona, la verdad. No sé cuáles en específico le he recomendado a Gona. A ver. Vale. No me acuerdo. Pero sé que le... Alguno le recomendé, pero no me acuerdo. Me acuerdo que uno de mis points and click favoritos lo vi de Gona, claro. Juegos para Gona. Gona tiene un perfil. Gona tiene... Hay un perfil de juegos que sé que digo, este juego es Paragona. Pero no sé eso. No recuerdo. Sé que son un par, pero no me acuerdo de qué par de juegos. Por lo menos dos juegos sé que le dije. Me suena a eso. ¿Cómo estás, Haskar? ¿Cómo estás? Muy buenas. Botoncito el día de hoy. Gente, que no pasa nada. Esto es, obviamente... Alana me robó un meme. Voy a hablar hoy de cómo Alana me robó un meme. Alana me ha robado un meme. Ya no... Ya no puedo apoyarla en el combate, gente. Vale. Porque yo vi este vídeo. Yo vi este vídeo. Espérate, espérate, espérate. Yo vi este vídeo que se ve así tumbada. Ella en plan... Está reventada. ¿Y qué hice yo? Hice esto. Yo quiero paz entre todas las comunidades. Digo, bueno, voy a interactuar. Además, la chica me cae bien. Voy a interactuar. Que lo vea un poco... Es que Yamcha. Es que era literalmente Yamcha. Brutal. O sea, era exactamente Yamcha. No hay mención. Alana me robó un meme. Alana me robó un meme. Me robaron. Me robaron un memillo, gente. Yo quería paz. Yo quería paz y felicidad entre las comunidades. Este robo no pasará por alto. No. No. Ahora mismo vamos a poner el comentario más racista. ¡Oye, vamos! No, por favor. Alana me robó un meme. Entonces, estoy triste. La velada de la xenofobia. Sí, eso sí es. Nada, a ver. Se irá arreglando. O sea, al final es lo que quieren con esta velada. Que haya movida. Que se lie. Al final lo que se quiere en esta velada es... Que se lie, ¿no? Liarse se ha liado. Vamos. Liarse se ha liado. Que flipa. Si tienes puesto, ¿quién te hace retuit? Sí. Creo que sí. Normalmente yo tengo toda la... No he cambiado nada. Me hace muy feliz de me deshacer. Y metería más, pero... Bueno. Y fue una de acerín. De bien fue una de acerín por ladrona. Sí. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Me robaron, gente. Me sentí robado. Me sentí robado. Pon mínimo el racistada mesopotámica. Pero... ¿Eso de dónde? Este es el rapturracista de Sirizur. Me atracaron, gente. Me atracaron. Es una lástima. Me atracaron. Te ha robado alguien de lata. Es mi experiencia completa. Obviamente lo digo de coña. Pero Alana me robó. Le hice un memito. Con todo mi cariño. A ver, que es un meme de... Pilla dos putas imágenes a tomar por culo. Y dice, mira, jaja, se parecen. Pero me robó. Me robó. Para tener ella el tuit viral. Yo me habría sacado 40 centimillos si lo tuiteo yo y lo compartí con ella. Me duele. Me duele. Me duele. También te digo que si llego yo a hacer el mismo tuit, pero sin contexto, en plan, ¿lo hago yo en mi Twitter? Si pongo a Alana tumbada en el suelo y al lado al Yamcha, sin que sea respondiéndola a ella, solo en mi Twitter. Aunque es que lo hago en plan... Que no lo hago en plan... Lo hago en plan una bromilla, en plan de se parece. Madre mía. Literalmente, Silizur el xenófobo. Silizur, xenofobia... Xenofobia... Nivel dos millones. Al menos llegaría el euro. Es verdad que me llevaría un eurillo. Pero si ya lo eres, ¿no? ¡Que no! Hombre, según el tuit que he puesto diciendo no está bien la xenofobia desde ninguna de las partes y todos están siendo xenófobos, en ese tuit, en teoría, por decir que todos los países están siendo xenófobos, yo soy xenófobo. Entonces yo que sé. ¿Qué más da? Si al final es... Si al final da lo mismo. Yo creo que si tocas con un dedo la superficie de la velada del año, te dicen xenófobos. ¿Se hace así? Dicen... Oli. Eres xenófobo. Xenófobo viene en nuestro ADN y no lo puedes negar. Eres xenófobo. Eres... Eres chileno. Es que claro, es chileno y xenófobo es lo mismo, es verdad. Se me ha olvidado. Entonces tocará abrazar la xenófobo y en todo su esplendor. Sí, hombre. Yo también, XD, botón rojo, botón rojo. Lo que sí que voy a hacer es pasar ya del tema que se maten, tío. Si al final es lo que quieren, ¿no? ¿Para qué me meto en medio? ¿Por qué digo...? A mí es que es porque me sabe mal. Porque siento que toda la situación viene de... Es raro. Es muy raro, tío. Como por ejemplo... Es que no me quiero meter, es que no me quiero meter tampoco mucho en eso, pero... Lo de... La conversación de que... Si ya sabemos que eres xenófobo, maten a la China. Claro, claro, claro. Lo de la conversación de que... Lo que dije del Dead, que el Dead dijo, es que ahora los españoles... Ven que ya no somos solo público. Y ahora sí se quejan. No hemos quejado toda la vida de los fandoms y todo eso. Me sabe a que la conversación ahora mismo en Latinoamérica es mucho de... Ahora que tenemos nosotros números, los españoles nos tienen envidia. Te juro que eso es lo que se siente... Que nos quieren decir algunos streamers de LATAM. Te juro que es como se siente. Como que quieren... Como que de parte de LATAM es de donde realmente quieren tirar a Latinoamérica para su lado. A mí es lo que me sabe. A mí es a lo que me sabe un poco. Tenéis que pensar igual que nosotros. Porque... Yo no sé de dónde ha salido la conversación de... Es que... Antes nosotros... Éramos solo público. Y ahora que... O sea, nos tratabais solo como público. Y ahora que tenemos muchos streamers... Con público latinoamericano... Ahora... Ahora si nos hacéis caso. No, tío. Ahora si... Ahora si os saben mal los fandoms. Tío. Los fandoms han caído mal... Toda la vida. Pero no toda... Toda la vida. Toda, 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 toda. A streamers españoles que han tenido fandoms, lo mismo. Desde España, lo mismo. Todo, 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 todo. No, es que antes no habían... Antes no habían streamers ni... Ni creadores de contenido, ni youtubers. Hostia, puta. Hostia, puta. Se me ocurren 40.000 nombres de Latam con unos números gigantes. ¿Cómo que no los veíamos como streamer? Es que eso son... Para mí eso es una conversación malísima. Y luego... Cosas como... Hay algunas personas que dicen que... Sienten xenofobia. Que... Que sienten que... Que desde... Que desde... España se le odia a los creadores latinos. Hostia, ¿y nosotros qué sentimos? Con ese tipo de conversaciones. Siempre hay gilipollas. Y si eso es lo que nos decís, siempre hay tontos, ¿no? Pero sin embargo, cuando los tontos le tocan a ellos, es lo peor del mundo. Hostia, es que... Yo, de verdad, que lo que siento es... Que nosotros queremos mantener la cordialidad... Porque por mucho que se quejen los streamers... La persona chilena que está en mi canal no se va a ir de mi canal porque saben cómo soy yo. O sea, no entiendo... No entiendo por qué tiene que haber esa conversación de... En España no nos quieren, básicamente. No lo entiendo. No lo entiendo de qué viene. Y a mí eso es lo que veo, lo del tema de dividir comunidades. Desde ese punto lo veo. Desde ese lugar. La conversación de... En España no nos quieren. Pero vos no eres chileno. Prácticamente, prácticamente soy chileno. No sé lo que es leyenda. No sé a qué te refieres. No sé. La conversación me sabe fatal. Me sabe fatal este tipo de conversaciones que se están teniendo. En la Kingsley se ha dicho eso. Como que en la Kingsley de España a los presidentes latinos se les hacía de menos. Eso es una conversación que considero que son de los comienzos de intentar separar comunidad. Y no sé... A ver. Obviamente no voy a cuestionar la experiencia de esos creadores de contenido que están con su equipo en España siendo de Latinoamérica. No voy a cuestionar la experiencia de que le hagan de menos. No voy a cuestionar su experiencia. Pero es una conversación peligrosa. Es una conversación peligrosa. Porque, hostia, si estás en una liga española es normal. Es normal. Como ellos bien dicen. Es normal que te vaya a caer mierda, ¿no? Es normal que te vaya a caer... A lo mejor, es que te digo. Puede ser que te caiga más mierda, pero a todos los equipos le están cayendo mierda. Porque esa es la conversación que tienen ahora con nosotros. Con lo del tema de... Te has metido en una velada. Báncate los insultos. Hostia, pues yo digo lo mismo. Te has metido en una... Te has metido en una liga llena de presidentes españoles. Báncate los insultos. ¿No? ¿O es mejor la conversación que yo tengo de intentar, sin meterme con ningún creador, decir... Por favor, paren. Por favor, esto es horrible. Que no va a pasar nunca. Pero creo que la responsabilidad de intentar limpiar ese tipo de fandoms y ese tipo de cosas... La responsabilidad es nuestra al 100%. Vamos. El fandom de Silizur está muerto. Lo maté yo. No hay fandom de Silizur. No hay un fandom que va... Habrá gente que me pueda defender, pero no van a ir con banderas a quemarlas. El fandom de Silizur murió. Lo maté yo. Yo creo que la responsabilidad de nosotros es... Que nuestros compañeros de trabajo estén lo más cómodos posible. ¡Una polla! ¡Vamos! ¡No! 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 Bueno, a ver si hay que pegar a alguien. Ya, ya, ya. O sea, que yo puedo meterme con Anuja y yo, Juan... Porque soy español, pero no puedo meterme con el stream de latino. Obvio. Eso es mentira. Eso es mentira. No moriréis nadie. Eso es mucho de boquilla. No haríéis nada. No haríéis nada. Para salir de mí. Y eso es lo que yo quiero. Yo quiero que seamos compañeros en esto. En el streaming y todo muy bien. A mí no tenéis que sacar banderita a la calle en llamas. ¿Me pasó ayer con Maxo? ¿Qué pasó ayer con Maxo, Fulicoli? ¿Qué pasó ayer con Maxo? Ah, no pasó nada. Que le estaba picando un poquillo. Yo sé que le estaba picando un poquillo y por eso le dije... Si quieres me voy y me fui. Y me fui porque... Porque yo lo sabía. Yo ya sabía que me... Que ya llevaba un rato hablándole. Si lo llevaba pensando un rato en plan... A lo mejor él quiere estar hablando con el chat y todo eso. Eso, ya ves tú. Es posible, Lord Blaze. Es la última temporada de esa trilogía. Si a la gente le gusta el final de esta trilogía... Pues haría otra cosa con la Will 42. Prácticamente seguro. Ya habías dicho lo de... Quiero quienes luchen conmigo en la guerra... No que luchen por mí. Ese Silithur... Este Silithur no se acuerda de que dijo eso. Ese Silithur. Pero suena a algo que diría yo. Yo quiero que hay gente que luche conmigo. No que luche por mí. Exacto. Exacto. Hombre, ya Kuro Mune. Ya, es normal. Piporoni, muchísimas gracias por la resuscripción. Te lo agradezco un montón. Lo de Akira, Toriyama... Claro, desde este lado... Yo no sabía si su estado de salud era bueno o malo. No se sabe. Yo no sabía nada de él. Lo que sí sabía, por ejemplo, es que ya... Ya no estaba trabajando Toriyama la mayoría de las veces. Estaba trabajando... Toyotaro se llama, creo. Que sabéis que soy muy malo. Que yo me acuerdo de los nombres japoneses y Toyotaro. Ya se sabía desde hace tiempo que el que estaba trabajando en el dibujo, en el que estaba siendo el ilustrador, ya no era Toriyama, era Toyotaro. Entonces, yo no tenía ni puta idea de su salud, pero... Se murió el día uno. Aunque la noticia se dio el día... ¿El viernes? ¿Día ocho? Creo que sí. Pero se murió el día uno. No lo he visto, Ryusevic. No lo he visto. No lo he visto. O sea, quiero decir... Sí lo he visto. Perdón. Lo he visto, pero no sé si me lo voy a pillar, es lo que estaba pensando. He visto el trailer de la serie de Fallout, por supuesto. Primero Miura. Hombre, Miura también tenía a alguien para continuarlo, pero lo de Miura, os digo... A nivel de continu... Oye, que muera alguien es morir a alguien. Es una putada. En el sentido de mi respeto, todo lo que queráis. Ahora, hablando de el legado artístico que dejan y que ha de continuar, que son sus historias... Creo que salió más jodido Berserk que Dragon Ball. Creo que sale más jodido. Porque a Berserk le quedaba una bocha. No sé por qué me ha salido en la cabeza la palabra bocha. Gente, me estoy latinoamer... Voy a empezar a meterme ahora mismo con chocas. Voy a ir al canal de chocas a insultarlo. Me estoy latinoamericanizando. Voy a ir ahora mismo a meterme con chocas. Y con Zelin. Voy a insultarles. Me estoy convirtiendo... Me estoy convirtiendo... Además de un fandom. Además de un fandom. Soy del fandom de Alana. Bueno, no. Ya no soy fandom de Alana porque me robó. Me robó un meme. Y eso no se hace. Robar un meme no se hace. Además, un robo... Un robo a mano armada, ¿eh? Y claro, dile algo. Porque la mano armada es literalmente la mano. Me mete un puñetazo que me gira cuatro veces. Me convierte en un motor de Toyota. Que no, que no, que no, que no. Aparte de Dragon Ball, tenía varias cosas habladas a futuro entre Toriyama y Toyotaro. Sí, claro. No solamente está... Bueno, que tienen que seguir con el Dragon Ball Super. Y tienen lo de Dragon Ball... La de que se vuelven pequeños. Que a saber cómo sale eso. Pero eso ya está todo... Entiendo que ya está todo hablado. Pero de Miura... De Berserk... Daima, sí, perdón. Que sabéis que soy muy malo con los nombres. Gracias, Andrés. Muy buenas, muy buenas, muy buenas. De Miura... De Berserk... Creo que salió más jodido. Porque le quedaba mucho. Mucha historia. Hasta donde tengo entendido le quedaba mucha historia. Y Berserk... Me parece importante Berserk. Más que nada por... Joder. Para mí es importante. ¿Por qué? Porque es lo que inspira el mundo de Elden Ring. Del mundo de Dark Souls. El mundo de Demon's Souls. Es la inspiración... De uno de mis juegos favoritos en la historia. Pero es que hasta el día de hoy sigue siendo inspiración. A ver... Que quiero buscar... Las referencias que tiene... El propio DLC... Es una locura. Hay un montón de referencias. Pero quiero sobre todo buscar la del gigante, tío. A ver si la encuentro... Aquí está. Son cosas que... Es que lo que digo... Es que es la inspiración completa. Aquí que claro... Que ya cada uno puede decir... Bueno... Eso tiene por qué... Puede ser o puede que no. A mí sí me lo parece. A mí sí... A mí sí me parece una cercanía... Además que no es ningún secreto. Además que no es ningún secreto de que... De que tiene... De que tiene mucha inspiración en Berserk... Eh... Eh... El de Enrin y los Souls. O no... El caballo de la derecha... Ya... 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 Aquí ya no sé qué referencias más habrá... Bueno... Sí... Esto... Aquí cada uno ya sacará... Sacará lo que tenga que sacar. Hay cosas... Hay cosas que dices... Hay cositas. Pero bueno... Ya cada uno... Pero que hay... Que hay inspiraciones... Eso siempre ha sido verdad. Eso siempre ha sido verdad. El propio Villazaki ha hecho comentarios al respecto de Berserk... Claro, claro... Si por eso lo digo... Que es una realidad... Que no es algo que se esté inventando nadie... Que tiene mucho de... Entonces... Para mí es una obra que realmente es importante... Porque cuando una obra ya inspira a otros en sus obras... Ya... Traspasa... Traspasa algo... Obviamente... Dragon Ball no solo ha inspirado... Sino que es el padre... De... Del Sonnen... Para... A ver... Obviamente ha habido Sonnen antes... Pero del Sonnen actual... Del Sonnen que estamos viviendo ahora mismo... Es el padre... Y punto... Claro, claro... Exactamente... Entonces cuando una obra inspira a algo... Para mí ya se hace una obra importante... Y Berserk ha inspirado... Y más que solo Sonnen... Sí, por supuesto... Siempre ha habido referencias... Pero es... Es... Sonnen... Dicen que no es Berserk... Dicen que son tropos japoneses... No sé lo que son los tropos japoneses... Claro, cuando una obra inspira a la siguiente generación en obra... Se considera obra maestra... Claro, claro... Al final... Es así... Y Berserk entra... Entra en esa categoría... Y Berserk entra en esa categoría... Y como digo... Creo que salió un poco... Trasquilada por lo que te digo... Porque creo que a Berserk le quedaba bastante... Que se continúa... Bueno, a ver... A lo mejor me estoy confundiendo... Berserk se continúa... ¿No? Sí, tú eres streamer maestro... Exactamente... No... Y... ¿Y creéis que es broma? ¿Y creéis que es broma? Yo soy obra maestra... Del streaming... Obra maestra del streaming... Y no hay ningún tipo... De vergüenza en decirlo... Por supuesto que sí... A mí hay muchas cosas... Que han inspirado a otros streamers a meter en su directo... A saber... ¿Os acordáis de los follows de hace un tiempo? ¿Os acordáis de los follows que tenía hace un tiempo que eran... Diferentes según cada persona y todo eso? Muchas personas vinieron a preguntarme cómo lo hacía... Y lo hicieron en su directo... Pero el ejemplo más cercano, digamos... El ejemplo más... Es del especial, exactamente... Exactamente... Creo que Pandalina se puso Pokémon aleatorios... Y hay algunos streamers más que también lo hicieron... Mis retos han inspirado a otros streamers a hacer esos mismos retos... No muchos... Pero sí que hay streamers que han decidido hacer retos de ese estilo... Después de verme... Después de verme... Y... Y... Los créditos... Los créditos... Vino... Desde la misma Andorra... De Gref... A preguntarme cómo estaban los... Cómo hacían los créditos... Lo puso él en su directo... Y Auronplay... Lo pilló de Gref... Soy un streamer maestro... Así es... Twitch... Me tenía para enseñar a Youtubers... Cómo hacer streaming... Y... De ahí... Bueno, a ver... Él habría hecho streaming igual... Pero como Twitch me mandó a mí para hacer cosillas... De ahí... Sekiam... Le ayudé con el OBS... Cuando Sekiam estaba empezando en Twitch... Soy una obra maestra del streaming... Y me suda la polla... Porque es así... Es así... Es literalmente así... Y punto... Eso es real... Esto es así... Es... Es una... Es una situación real... No... No hay otra... No hay otra cosa que vamos a decir... El Outconsumer de Twitch... No lo sé... No sé... No lo sé... Y luego soy el que menos promos tiene... ¿Sabéis lo que voy a hacer? Bueno, a ver... Esto ha sido como... Esto ha sido como... Hostia, estaría guapo... Porque hay gente dentro que me mola mucho... Pero no sé si hacerlo... Que te jodan, Cax... Heretics... Heretics está buscando creadores de contenido... Esto es por lo que digo de que... Tío... Tengo... Tengo... Que a mí no me llegan casi promos, tío... Porque al final el dinero en Twitch... Mucha de la parte... Viene... Va a venir de promos... Por como soy yo de creador de contenido... Y mis números están bien... O sea... Yo tendría... Yo tengo números como para que me llegue de vez en cuando alguna promo o alguna ad... Entonces yo creo que tendría que entrar en algún equipo... En algún grupo para poder hacer... Porque ya lo he intentado todo... O me llega alguna ad por correo... O no me llega a ninguna ad de parte de manager ni cosas así... Esto es una realidad... Y si... Intentar entrar a Heretics... Yo creo que es muy difícil... Y no sé yo si soy el perfil que buscan... Porque Heretics... Los creadores de contenido de Heretics son todos más jóvenes que yo... Es lógico... Es lógico, ¿no? O sea... Es lógico... Pero... Siempre me he cerrado la mentalidad... A que yo quería formar parte de Koi... Pero ahora mismo ya sé que nunca... Nunca voy a formar parte de Koi... Lo sé perfectamente... Porque ya no soy... Porque no hay un objetivo por parte de Koi... Para buscar creadores de contenido... No lo hay... Es que no lo hay... No lo hay... No lo hay... No lo hay... Se me nubla la vista... Puedes formar tu Koi... No puedo porque no tengo el dinero... Pero que sí me gustaría entrar en algún equipo... O hacer alguna cosa... En la que yo beneficie a ese equipo... Porque yo... Sabéis que soy muy proactivo y hago un montón de cosas... Y a mí me gusta el tema de... El tema de trabajar en equipo me gusta... Y a la vez que yo me saque un dinero... Que no puede ser... Que no puede ser... Que lleve tantísimos años aquí... Y que me cueste tanto... Tener una promo al mes... Que es el mínimo que hace todo el mundo... Pero todo el mundo... El año pasado... Año 2023... A lo largo de todo el año tuve... Tres promos... Las tres me llegaron a mí al correo... Ni siquiera me la encontraron... A mí me parece... A mí... A mí... Yo a lo mejor os parecería en plan... Bueno... ¿Y qué más da? A mí me parece... Todos los... Todos los streamers tienen promos... Todos... Cambia de manager... ¿Y dónde me meto? Y si cambia de agencia... He hablado con la única agencia... De la que me fiaría... Pero no... No meten gente... Porque quieren gente más grande... Eh... Yo quería entrar a Viz... Yo quiero entrar a Viz... Pero desde hace años... Quiero entrar a Viz... Pero... Es... No... Se puede... Aunque te recomienden gente grande... Pero ¿Quién me va a recomendar? Viz tampoco te fíes... Pero es que en Viz están todos mis amigos... Es que... ¿Por qué tengo más afinidad con Viz? Porque literalmente en Viz están todos mis amigos... Están todas las personas con las que hablo todos los días... Está Maximus... Está Orslock... Está Lexby... Está... Mangel... Está Rubius... Están todos mis amigos... Me encantaría estar... ¿Dónde están mis amigos? Creo que tiene sentido, ¿no? Pues tiene contacto... Ya, pero... Claro... No es tan fácil... No lo veo tan fácil... Una campaña en el TS para que entren en Viz... Claro, claro, claro... ¿Cómo van a resacar? No me vi demasiado... Mira... Yo estoy... Ayer os acordáis que salimos a cenar, ¿no? Os acordáis que ayer salimos a cenar, ¿verdad? Pues... Linxeru... Se viste... Se maquilla... Todo muy bien... Habíamos... Habíamos reservado... Que yo dije... Reservar en un kebab... Es raro, ¿no? Pero bueno, dice... Sí, que aquí pone reserva... No sé qué... Vale, vale, vale... Vamos allí... Era... No sé qué de Saguarma... ¿Vale? El día de Saguarma o no sé qué... Vale... Llegamos allí... Y el local no tenía ni mesas... Era... Entras... Y... Un... Dos por dos metros cuadrados... Ella todo vestía... Ella... Yo me había puesto cualquier mierda... Ella todo vestía... Venimos... Venimos... El nombre tal... Y nos hacen así... Nos dan una bolsa... Con los dos Saguarma... Y a tomar por el culo... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Fue increíble... Fue increíble... Entonces yo cogí y le dije... Mira... Yo qué sé... Ya que no estoy... No voy a hacer directo hoy... ¿Te has vestido? Y hemos venido aquí a recojar un puto kebab... Vamos a algún sitio... Y ya nos metimos... ¿Has visto Seinfeld? No... No lo he visto... No lo he visto... No lo he visto... Ya que estamos aquí... Vamos a algún sitio bonito... Y ya fuimos a cenar a un sitio decente... Todo lleno de Cayetano es el sitio... Pero... Que se cena bien... Que aquí en Ciudad Real... De mi rollo... Creo que hay poquita gente... ¡Claro que hay que resolver! ¿Qué voy a hacer? Es que... No la voy a dejar ahí... Toda vestía... Te lo hemos dicho... Por como es tu stream... Los grandes no te quieren... Demasiado irregular... Demasiada... Pero es que eso no es cierto... Ni grande ni pequeño... Con poco crecimiento... Te toca ser un poco más agresivo... Con tu montaña... Pero es que eso no es cierto, Sarin... Porque hay mucho... Y más ahora... Si esto está... Gente... Hace unos años... Te diría... Tienes razón... Sería mejor especializar contenido... Ahora mismo... Los streamers más grandes... ¿Qué contenido hacen? Los streamers más grandes... Hacen contenido de variedad... No voy a decir que toda la vida tuve razón... Sí, sí lo voy a decir... Efectivamente... Sí lo voy a decir... Sí, sí... Es justo exactamente lo que voy a decir... O sea... Ya no es... La situación ya no es esa... El poco crecimiento es cierto... El poco crecimiento es cierto... Porque es muy difícil crecer en Twitch... El poco crecimiento no es mi culpa... Tampoco... Pero es que... Luego te viene... Es que me cago en Dios... Tío... Es que hay que cagarse en la puta... El otro día... Leo... Un tuit de Twitch España... Creo... En 2024... Nos vamos a centrar... En crear los productos... Herramientas y programas... Que te ayudarán a construir una comunidad... Y hacer que ser streamer... Sea más de rentable... Divertido y seguro... Y digo... Vaya... ¿Qué herramientas... Va a hacer Twitch... A lo largo del año 2024? Comparte tu contenido en las redes sociales... Compartir clips de tu contenido en otras redes sociales... Es una buena forma de que descubran nuevos espectadores... De que te descubran nuevos espectadores... ¿De verdad Twitch? ¿Esa es la herramienta que me vas a dar? ¿Decirme que haga... Contenido en otras plataformas? ¿Colaboraciones más fáciles y rentables? Las colaboraciones son una de las mejores formas de crecer... Y llegar a las audiencias como streamer... Me está diciendo... Que lo que Twitch me está aconsejando... Es que juegue con Ibai Llanos... Y que ponga... Un clip en TikTok... ¿Qué herramientas son estas que Twitch me está dando para crecer? ¿Perdón? ¿Tweets? ¿Tweets? ¿Esta es la herramienta que me está dando? ¿Un... Un blog... En el que me dice... Que colabore... Con IlloJuan... Y que suba un clip... En Instagram... Eso es lo que me estáis diciendo... Eso es... La gran solución... Esa es la gran solución... Esa es la gran herramienta que nos da Twitch... Exactamente... Lo que voy a hacer yo es sacarme mi herramienta... Seguro que voy a ganar más gente... Me voy a ganar un baneo de una semana... Pero luego... Va a venir un montón de gente... Eso es lo que queréis... Esa es la herramienta que tengo que sacar... Es que a mí me flipa esto, tío... Ojo... Que esto... Más cosas que me encantaron... ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Quiero encontrarlo, tío... Claro, yo lo estaba leyendo todo y leo... Subimos los precios de suscripción... ¡Apoya, vamos! Gente, atentos... Para los creadores... Subimos los precios de suscripción... Y yo digo... ¿Oh? Aumentaremos los precios de la suscripción en el tier 1... En Australia, Canadá y Reino Unido... ¡Ladrón! 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 ¡Fuera de mi vista! ¡Ladrón! Gracias, Twitch... Por darme estas herramientas para continuar creciendo... Gracias, Twitch... Gracias, gracias... Reducir el acoso... Pues no le está saliendo... Muy bien... Eh... Mantener la seguridad en tus comunidades... Bueno... Vale... ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! Pues eso... Que Twitch este año... Este Twitch este año... Nos aconseja... Que hagamos contenido en otras plataformas... Y que colabore... Con... NilloJuan... Vale, tío... Ok, tío... Ok, ok... Ok, tío... De verdad, ok... Ok... Ok, ok... Ok, tío... Ok, tío... Ok, ok... Ok... Urso... Gracias por haberle suscripción aquí... Nada de aquí... ¡Ja, ja, ja, ja! Es que... Es que no tienen vergüenza... ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! Y yo no puedo ser... Y yo ya lo he dicho muchas veces... Me encantaría hacer vídeos de YouTube... Y ahora mismo subimos... Subimos los vídeos a YouTube... Ahora mismo subimos los bots... Pero los bots no pillan visitas... Ni público nuevo... Estoy prácticamente seguro de ello... Y yo no me puedo permitir un editor... Yo no me puedo permitir un editor... Pues no me llega la pasta... Esto lo estuve hablando el otro día... Con Orslock y con Mangel... Le digo a Orslock... Yo gano... Más o menos esto... De bruto... Que luego está... Que me tienen que descontar... Y me dice Orslock... Bueno, yo creo que... Unos 500 pabillos... Que es lo que yo digo... Que más o menos yo pagaría unos 500 pavos... Por tener el editor y todo eso... Y si va creciendo el canal... Pues más... Porque no me puedo permitir más que eso... Y no me lo puedo ni permitir ahora mismo los 500... Yo creo que... Podrías probar... Claro, viene Mangel... Ha escuchado... Pero con lo que gana... Pero qué editor se va a pagar 500 pavos... Va a perder... Va a perder 500 pavos al mes... Sin saber si le va a salir bien o mal... Es que es así... Es que la realidad... CrowScar... Muchísimas gracias... Si yo tuviera unas promos... Si yo tuviera promos en... Tolo... Una promo... Una puta promo al mes... Ahí podría tener un editor... ¡Una promo! Pues una promo ya... Ya da... Ya da por encima de esos 500 pavos... Aquí ahora mismo una promo para mí... Una promo con mis números... A mí me están dando... También según la promo... También según lo que se tenga que hacer... Pero obviamente... Llega a las cuatro cifras de sobra... Por lo tanto puedo... Bueno... De sobra... Llega a las cuatro cifras... Puedo... Puedo invertir ese dinero... Y si cobran más por las promos... Yo no sé lo que estará cobrando la gente... Nos tragamos un director de slot sin problema... No... Bueno... De aquí viene lo de... Heretics... Me encantaría... Lo de Heretics... O lo de equipos... Yo siempre he tenido la cabeza cerrada... Yo estuve en Movistar... Sabéis que... Como expliqué mi experiencia en Movistar... Estuvo bien... Pero al año siguiente querían recortarme aún más... Cuando yo... Había trabajado con Movistar... Lo había hecho bien... Siempre proactivo... Me habían utilizado para... Bueno... Utilizado... Al final me están pagando... Por lo tanto... Si tenían que contar con alguien... Pues contaban conmigo... Para promos... Para todo... Y al año siguiente... Me querían recortar... Una parte importante... Una parte importante del contrato... Como digo... A mí me pagaban por mes... X dinero... Y aparte... A lo largo del año... Me aseguraban... X dinero... Por lo menos... Me aseguraban... X dinero... En... En ads... En promos... Al año siguiente... El contrato querían quitarlo de los ads... Y simplemente pagarme por mes... Por tener... Claro... Pero tú lo cuentas... Y básicamente... Yo estaba... Cuando estaba con Movistar... Haciendo... Unos dos... O tres ads... Al mes... Me pagaban... Menos... Que lo que me pagarían a mí... Por un ad solo... De... De base... ¿Vale? Entonces... ¿Qué dices? No... No... Un dinero fijo... Que me estáis dando... Pero yo valgo más... Pero no porque yo me valore más... Es porque literalmente... Valgo más... Esto... O lo negociamos... O no... Y efectivamente... Fue un no... Efectivamente... Yo dije... O lo negociamos o no... Y no se negoció... Y yo dije... No... Ya está... No renove... Sí... Exactamente... Es que eso es lo que estaba pensando Mordor... Que tenía que buscar el plugin... Que viene de lo del gato... Exactamente... Raid Shadow Legends no falla... Ya... Pero te tienen que mandar la promo... Y por ejemplo... De Raid Shadow Legends... Yo no he hecho promos... Pero no sé yo... Si me querrían en Heretics... Como digo... No sé yo si me querrían en Heretics... Y me da como un poco de... Me da como un poco de vergüenza... Os voy a explicar por qué... Porque creo que lo que quieran... Heretics va a ser... Bueno... Voy a enseñar el vídeo de Heretics... Si está perfecto... 6 euros... Muchísimas gracias por el tier 1... Te lo agradezco millones... Muchas, muchas, muchas gracias... Quiero ver... A ver si lo encuentro... ¿Dónde está el vídeo de Heretics? ¿Dónde está el vídeo de Heretics? No lo encuentro... ¿Alguien sabe dónde está el vídeo de Heretics? Aquí... Vale... Vale... Os voy a explicar... Os voy a enseñar el vídeo... Y os diré por qué a mí me da como un poco de corte... A ver... Quiero que veáis el vídeo... Es que encima con Red Bull... Es que encima con Red Bull... Que a mí me encanta... Me cago en la puta... Que me caen bien la gente de Red Bull... Porque he hablado con ellos... Me caen muy bien... Ahora explico... La persona que saca de todas... Bueno... ¿Qué me da como un poco de Red Bull... Red Bull... Cada vez que se me da como un poco de corte... Y eléctrico... 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 Vale... Os explico lo que yo siento aquí y tal... Que yo no quiero hacer esto... Aquí hablan sobre también eso... Lo he mirado en la página... No buscan que sean altos números y todo eso... Aquí están buscando un creador de contenido nuevo... Aquí no están buscando... A mí que llevo 8 años... Es lo que yo siento... Además que... Luego hay votaciones... Y cosas así... Y que me meta yo... Al lado... De... Eh... Chavales que tendrán menos números... Y que tienen... Eso... Están con muchísimas ganas... Todo eso... No creo... Es para buscar el riego de eléctrico... Es que es totalmente a lo que suena... Es totalmente a lo que suena... No, no, no... Pero Lord... Es que yo no... Pero a mí lo que me da... Corte o vergüenza... Es... Porque yo no me quiero poner al lado de una persona... Que tiene un montón... O sea que... Que no ha sido creador de contenido realmente... Que tiene... Que... Tiene una base de público pequeña... Yo no quiero estar compitiendo... Con gente... Que son más... Son streamers más pequeños... No quiero competir con ellos... Porque creo que a lo mejor esta oportunidad se la merecen más ellos... Una oportunidad de cambiarte la vida... Porque a mí... Obviamente también me la cambiaría mucho... El entrar en un equipo... Pero no tanto como una persona de lo que están buscando... ¿Por qué se lo merecen más ellos? Porque este... Porque el objetivo de esta campaña es para ellos... El objetivo de esta campaña no es yo... O quizá están buscando a Silis... No, pues si estuvieran buscando a Silis... Yo hablaría... Con ellos... Podría intentar hablar con ellos... Podría intentar hablar con Gref... Podría intentar hablar con Red Bull... Y a lo mejor querrían meter a un creador de contenido más... Es que no lo sé... Es que no lo sé... Yo lo dudo... Esto es... Como bien hemos dicho... Un ríobo... Una suci... Pero en Heretics... Si fuese el Monster con Mangoloco... Los aceptarías... El Monster Mangoloco me gusta mucho... Pero el Red Bull me gusta mucho... No... Es que creo que no estás entendiendo... Te voy a contar un secreto... No vas a avanzar nunca... Ay, Suer, de verdad... Eres un pedazo de creador... Y a unas malas ya estás en la vista de los Heretics... Échale valor y métete en el barro que lo mismo... No, Suer... Mi miedo... Mi miedo no es perder contra... Contra un chaval que tiene pocos seguidores... Mi miedo es... Que si hay unas votaciones luego... De creadores de contenido... Y tienes a Silizur... Que ya tiene una base de media de mil viewers... Y metes a... Pepito47... Con unos streamings de 10, 15 viewers de media... Va a quedar feo el aplastamiento que le voy a hacer... Pero tanto para mi parte... Por haberme presentado... Como para la parte de Heretics... No tengo que estar ahí... Si no tengo miedo de que me ganen... Es que creo... Que ni siquiera llegarían a aceptarme... Porque no es lo que buscan... Y si me llegan a aceptar... Quedaría feo... Yo creo que... No me aceptarían... El entrar... Por este lugar... Por este camino... Porque Heretics diría... Como gane Silizur... Nos lian a nosotros la de Dios... Porque ya... El espíritu... De la campaña que estamos haciendo... Es de buscar un creador nuevo... Y de dar una oportunidad de cambio de vida a una persona... Y si me llegan a aceptar... Quedarían mal... Tanto yo... Como Heretics... Y yo no quiero eso... ¿Me entiendes? O sea... No es que tenga miedo de perder con un creador pequeño... Es que creo... Que si me aceptaran... Tendría muchísimas posibilidades de ganar... Y... Que incluso no llegaran a aceptarme por eso... Avisa a tus amigos... Por algo son tus amigos... Bueno... Lo de que Ordox sea un espía del PSOE... Que es... Pues... Pues un espía... Pues... A ver... No es que sea un espía del PSOE del todo... ¿Sabes? Es solo muy cabrón... Y luego ya... Pues le dice las cosas a... Peter Sánchez... El equipo de roleplaying y gaming... De corte masador de Maduro... Es... Bueno... Robando los sueños de jóvenes promesas... ¿Ves lo que digo? Es un doble espía... ¿Ellos dan la oportunidad? Y que lleves años haciendo contenido... Es excusa... Es excusa para muchas cosas... Gente... Lo de que yo lleve... Mucho tiempo... Lo de que yo lleve mucho tiempo haciendo... Streaming... También es un factor limitante... Algunas veces... Solo que yo creo que a lo mejor... Lo he aprovechado peor... Yo creo que lo he aprovechado peor... A nivel de marcas... A nivel de un montón de cosas... Yo lo sé... Yo llevo 8 años... Haciendo directos... Y... Pero es que nunca he dejado... Y ni lo voy a dejar... De pelear por lo que me gusta... Que es esto... A mi esto me encanta... A mi el streaming me encanta... Y me da igual que tenga... 25... Que 32 años... Yo sigo para arriba... Vale... Suer... Si quieres te leo... ¿Cuánta gente se gana la vida? ¿Se mete en concursos? Suer... Te vuelvo a decir... No me puedo meter en una cosa así... Te quito la razón porque... Joder... Suer... Te lo voy a explicar... Te lo voy a poner de otra manera... Este concurso que están haciendo para meter un creador de contenido en Heretics... Valora... Eh... Lo bueno que eres haciendo contenido... Y todo eso... Llevo 8 años con unas medias... O sea... He ido creciendo... Y me he quedado en unas medias bastante buenas... Por lo tanto... Creo que parto con una ventaja de que sé cómo funciona esto... Es como hacer un... Para darte el ejemplo... Suer... Dice... No serían jóvenes promesas si un juguete roto les roba su sueño... Por cierto... Cuando otro va al latro... Capa, capa, capa... Cállate... Eh... Suer... Te voy a poner el ejemplo... Hacen un concurso para meter a un jugador en un equipo de baloncesto... Y se mete Shaquille O'Neal... Y luego... Jóvenes promesas... Es eso... Yo soy el... Ahí sería el Shaquille O'Neal... Ese sería yo... Ese sería yo... Es así... Es así... Es la realidad... Es como Maradona contra un niño... Exactamente... Por lo de la droga... Bueno... A ver... Si fuera Rubius estaría feo... No me toques la polla... No soy Rubius... Pero sigo siendo un streamer grande... Cambiaste de manager... No... No porque tampoco tengo donde meterme... Que... No es todo tan fácil... Y como llevo tanto tiempo... Yo creo que... Empresas y todo... Se creen que yo ya lo tengo todo solucionado... Y una polla... Yo llevo 8 años remando... Tengo canas desde los 15 años... Las peino desde los 15 años... Jóvenes promesas... Jóvenes promesas... Y si es un anciano... Claro... A ver... Ahí no dicen jóvenes promesas... Pero yo para mí lo sobre... Yo para mí lo sobreentiendo... Yo lo sobreentiendo... 15 años... Desde pequeño tengo canas... Mi pelo es... Mi pelo es digno de estudio, gente... Tengo una cantidad de pelo... Que es aberrante... Me voy a rapar un día... Os lo digo desde ya... Un día voy a pillar y me voy a rapar... Me voy a poner al 1... Como hicimos en la casa de Ibai... Me voy a poner al 1... Y a chuparla... Tengo demasiado pelo... Otra vez... Sí... Estoy hasta la polla... Mi pelo es demasiado raro... Y encima... Es lo que te digo... Ahora porque lo llevo tintado... Pero por eso... Porque cuando voy... Pues me lo tintan... En plan... Bueno... Pues tinta pelo... De puta madre... Pero yo tengo canas aquí... Soy... Como Doctor Strange... Tengo un montón de canas aquí... El flequillo también tiene varias canas... Pero aquí... Es una exageración... Es una barbaridad... Lo que me ha empezado a salir de canas... Por los dos lados del pelo... Y eso es... La cantidad... No se te cae el cabello... X pintarte... No... Da igual... Si es que este... Pero si es que yo no tengo pelos... Yo tengo cintas de esparadrapo... Tengo... Mucho pelo... O sea... Muchísima cantidad de pelo... Y cada pelo mío... Sirve para... Atar barcos... Tengo el pelo muy gordo... Esto es horrible... Es horrible... O sea... Es que da igual lo que hagas... Es horrible... Es horrible, tío... Yo quería un punto medio... Claro... Alguien dirá... Sería peor que darse calvo... Claro... Pero dame un punto medio... Dame un punto medio... Que yo tengo... Lo de... Tiene un gato muerto en la cabeza... Es literal... Es como tener un gato en la cabeza... Aplastado... Calvofobia... Medio calvo y con cara mejor... Pero es que no es... Pero es que... Creo que no entienden los extremos... Quiero tener pelo... Está de puta madre tener pelo... Pero la cantidad de pelo que tengo yo... Es... Demasiada... Es demasiada cantidad de pelo... Demasiada... Demasiada cantidad de pelo... Muchísimo pelo... Muchísimo... Muchísimo... Y capas... Y capas de pelo... Es tan difícil... Mira, mira... Verme la raíz... ¿Tú sabes lo típico de alguien que se abre el pelo... Y se ve la raíz? ¡Estoy abriendo el pelo! ¡Estoy abriendo el pelo! ¡Mira, he conseguido verlo un poquito! ¡Un poquito! ¡Joder! ¡No tienes ni idea de lo que dices! Pues puede ser que no tenga idea de lo que digo... Pero mis peluqueras cuando se tiran una hora pelándome... Y dicen... ¡Hostia! ¡Cuánto pelo! Yo les digo... Pues sí, pues tienes verdad... Pues tienes razón... Por algo será, Fruice... Por algo será... A lo mejor... No tengo razón... En ciertas cosas... Fruice... Puede ser... Que firme el mensaje para decir eso... La verdad que está de puta madre... Pero será que me lo dicen, ¿no? ¿Será que mi peluquera me lo dice? Que se tiene que tirar un huevo de tiempo cortándome el pelo... Para que se quede bien... ¿Será... Que me ha pasado toda la vida? Romune dice... Si fueras calvo como yo... Te aseguro que desearías tener ese pelo... Aunque tengas capas y capas... Hombre, está claro... Está claro... Si yo... A ver... Es como quejarse... Es como quejarse... Obviamente sé que está de puta madre que tenga pelo... Pero que me quiero rapar... O sea, me quiero... Rapar rollos al uno... Porque ya también es un problema... ¿Y dónde está el problema? Eh... A mi cabeza le cuesta un montón respirar... Te lo dicen para cobrarte más... Sí, claro... Pero ¿y la barba? La barba es verdad que no me sale... O sea, esto es de dejármelo... Es que a mí me crece la barba así... O sea, yo no me recorto casi... Esto es como me sale... Esto es lo que yo me quito normalmente... No me sale demasiado... A mí me pasa lo mismo... Pero en el culo... Perfecto... Es eso... Tengo el pelo... Muy grueso... Y muchísima cantidad... Eso es el punto en el que estoy yo... Perfecto... Dice el qué... No, es que... Hay gente que se cree... Que yo me lo afeito de esta manera... En plan de dejármelo de aquí... Y aquí... Y yo lo único que tengo que recortar... Es esto que me está saliendo... Que es esto y esto... Todo esto me crece de manera... Es como me crece el pelo a mí... Aquí no me sale pelo casi... No me puedo dejar la barba por todo esto... Me sale muy poquito pelo por aquí... No me llega a crecer mucho... Es como que he nacido con el... Con el... Con perilla y bigote... Perilla y bigote... He nacido así... Obviamente eso... Que se puede retocar... Y recortar... Porque algo de pelo sale por estos lados... Pero... Yo me afeité... La última vez que yo me he afeitado... Fue en los SESLAN... La última vez que yo me he afeitado... Fue en los SESLAN... Después de los SESLAN... No me he vuelto a afeitar... Y tengo el pelo así... Los SESLAN de México... Joder... Tampoco tengo... Lo que quiero decir... Que hay gente que en un mes... Le sale todo esto... Cabrón... Porque eso ha sido... Ya los SESLAN han sido hace... Casi un mes... Pues después de los SESLAN... Yo no me he afeitado... Absolutamente nada... Yo no me he afeitado... Absolutamente nada... Después de los SESLAN... Y me crece así... Me crece... Obviamente... Esto no es... Esto se quitaría... Y estaría de puta madre quitármelo... Pero se queda así... Es como me crece la... La barba... A mí en una semana... Ya tengo barba... Eso es lo que digo... Yo en un mes sin afeitar... Parezco un vagabundo... Bueno... Más o menos como yo... ¿No? Es lo que digo... Si me quitara esto... Muchísimo mejor... Pero... Claro... Yo no sé cómo le crece la barba... A la gente de la semana... Es que a mí toda la barba... Que no me crece... Me sale en la puta cabeza... A mí todo lo que no me crece... En el cuerpo... Me crece en la cabeza... Y no estoy de broma... No tengo pelo en el pecho tampoco... Tengo dos pelos... Parezco Simba... No me ha afeitado el pecho... En mi puta vida... Parezco Simba... Tengo tres pelitos aquí... Tengo tres pelitos aquí... En plan... Y ya está... No me crece pelo por ningún lado... Solo en la puta cabeza... A mí en vez de salirme una barba en el pelo... En la barba y el pelo... Me salen los huevos... De ventajas supongo... Obviamente... Obviamente... No me voy a quejar de que... No me voy a quejar de que... Coño... Que no me salga casi pelo por el cuerpo... Está de puta madre... Obviamente... Pero... Lo de la cabeza... Lo de la cabeza... No... Tampoco me puedo quejar... Hostia... Tengo pelo en la cabeza... De puta madre... Guay... Pero... Hay unos límites... Tengo mucho pelo... Y muy grueso... Y por eso estoy diciendo que... Probablemente me vaya... Un día... Raparme al uno... Más que nada por cuidarme el cuero... El cuero cabelludo... Porque es como tener... Tengo una manta de pelo en la cabeza... Tengo una puta manta de pelo aquí en plan... Y... A mí eso me provoca... Caspa... Y me provoca un montón de cosas... Que tengo que estar cuidándomelo cada dos por tres... Pero es que he llegado a ciertos puntos... En el que da igual el producto que me eche, tío... Da igual el puto producto que me eche en el pelo... Entonces... Como estoy viendo que... Puede llegar a ir a peor... Me rapo al uno... Y lo cuido... Lo cuido... Lo cuido... Porque si no... Me rapo... Me rapo... Porque sé que me va a crecer... Al uno no... Que eso he rapado casi... No... Al uno me rapeé yo ya... Ah, creo... Creo que me lo pusieron al uno... Eh... Yo creo que me lo pusieron al uno... Mira... Buen vídeo de ClickBite... De hace ya... Pues esto será de hace tres años... Perfectamente... A ver... Aquí abrió stream... Ibai con mi sombrero... Y quedamos en apostar... Si llegaba a tantas suscripciones... Si llegaba a tantas suscripciones... Me rapaba... Me raparon... Se entran en depresión... Mirad, 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 mirad... ¿Veis lo que os digo de...? Muchas gracias... Que sois un poco... ¿Veis el blanco? ¿Veis el blanco aquí? Sois un poco cabrones... ¿Veis este blanquito de por aquí? Como yo no hago este tipo de cosas... Me lo tienen que hacer los demás... Me cago en mi... A mí me raparon... Me raparon... A ver dónde está... Es que esto a lo mejor no es el uno... Yo es que creo que sí que dijimos de uno... Yo creo que sí que dijimos el uno... Tres... No sé yo... ¿Al uno es o no es? Eh... No... Joder, el Fargex que un guapo estaba, eh... Fargex cuando... Estaba guapo, la verdad... Eh... Hostia, ¿lo harías? No... No, 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 no... Ah, vale... Se quedaba callado... ¿El qué? ¿El cariote también es barbesito? Es que en algún momento decimos en el vídeo... La barba no, porque la barba incluso coge tal... Solo el bigote de rosa... Joder... ¿Tú tienes ganas de cortarme...? Es que, Barbe, tú lo harías... Con el corazón de Manu... Por tu récord... Por el récord... Y estando aquí en esta ca... No, coño, que compartimos con... Es que aquí el récord estaba en que yo... No había tenido nunca mil suscriptores, creo... Creo que no había tenido... O algo así... No lo sé... Mil y algo... Este tiene ganas de cortar el pelo y este de pintarlo... Están así... Uno quiere tirar... Vale... Pasan la maquinita por la cabeza y ha tomado... Chicos... Pero... No sé... En algún momento lo dicen... Es un 3... No lo sé... Yo creo que... A lo mejor era un 2... Pero ¿por qué? Es que lo vuelvo a decir... Que tengo mucha cantidad de pelo... Que puede... Es que no lo sé... ¡Rapadón! Es que no lo sé... A ver... A ver... Es que no lo sé... El 1 es más rapado... No lo sé... Pero vamos... Que me cortaron mucho el pelo... Y a mí el pelo corto no me queda mal... A mí el pelo corto... Yo sé que no me queda mal el pelo corto... Y lo sé perfectamente... Eso es un 2... Puede que fuera un 2... Puede que fuera un 2... El 1 es el costado donde está la gana... Pero es que con eso me lo pasaron todo... ¿Tú te crees que... ¿Tú te crees que Barbe estaba en plan... Bueno... Y aquí me voy a poner artista... Y te voy a cortar al 2... Por aquí... Y el no sé qué... Gente... La máquina... Yo creo que la máquina no daba de sí... Yo creo que la máquina no daba más... Yo creo que la máquina no daba más... Y aquí dijo... No puedo... No puedo... No puedo... Sí... Mi peluquera no la había teñido hace nada... Mi peluquera... Mi peluquera me la había dejado ahí... Perfecto... Pero bueno... Ganó el pelo... Sí... Ganó el pelo... Ganó el pelo, tío... A ver... Espérate... Que ponga música... Es que hace un poquito de tiempo... Estábamos... Estaba hablando con un colega de Inscription... Y digo... Buah... Y me he acordado de la música de Inscription... Esperarse... Aquí, aquí, aquí está... Este... Mi tema favorito de Inscription... Puede ser este, tío... Bueno... El que no conozca... El que no conozca Inscription... Que lo juegue... Simplemente... No puedo decir mucho... La parte de 8 bits del juego... Tiene... Este tema... Que me parece... Durísimo... Puto Daniel... Puto Daniel... Este tema... Es durísimo... Esperarse... Esperarse... Que tiene drop... O sea... Esto es una pelea... Contra uno de los jefes... Y la canción... Tiene un drop... Guapísimo... Y esta es la parte de 8 bits... Que es la mejor versión de la canción... O sea... Tú estás peleando... Tú estás echándote una partida de cartas... Con esto de fondo... Esperarse al drop... El tema del trampero va duro... Espérate... Espera que viene drop... Me parece... Me parece una burrada de canción... ¡Está guapísimo este tema! ¡Música para follar! ¡Ah! Se ha caído la cam... Vale... Es que has dicho lo de música para follar... Y me he acordado de una cosa... Claro... Con música de ese estilo... Es que... Mejor... Mejor... Nada... Da lo mismo... Da lo mismo... Da lo mismo... Da lo mismo... Cuenta... Bueno... ¿Qué más da? Si es que tampoco... Eh... Después de una fiesta... Bueno... Una fiesta... Habíamos quedado... Siete o ocho personas... Para una casa... Dos de esas personas... Se van a liarse al salón... Otras dos personas... Se van a su habitación... Porque son los dueños de la casa... No sé qué... O sea... Cada uno se va con... Con la suya... Y me quedo yo... Con la mía en el salón... Estábamos de fiesta... Estaba sonando Dabstead... Y no lo quitamos... Y... Tuvo que salir uno de la habitación... A decir... Pero... Por favor... Quitad ya la puta música... Y claro... Pues nos pilló... Pues nos pilló... Pues nos pilló... Nos pilló a... A lo nuestro... Pero claro... Es que yo no pienso ahora... Es como... Estábamos... Con el Dabstead más duro... Con el Dabstead más duro... Y a... Y a toda polla... Y normal que salieran a decirnos... Oye... Ya vale, ¿no? Ya vale, ¿no? Me acabo de acordar de eso... Claro... Estamos escuchando... Tremendo temardo... Y es que... La música... Era un rollo... Claro... Porque era la época en la que pinchaba... Era... EDM... Bastante oscurito... Dabstead... Drum and bass... Y era toda la lista que habíamos puesto... O sea... La música que estaba sonando... Era... La lista que habíamos puesto esa noche... Claro... Diciéndole... Espera, espera el drop... Espera el drop... Y estaba sonando... Un rollo así... Es que... Ya está... Lo que no sé es como uno se... Bueno... Sí sé como uno se concentra... Sí sé como uno se concentra... En fin, gente... Nos vamos a pelearnos... Con un botón... Con un botón... Gracias.